La Policía Metropolitana de Bogotá entregó recomendaciones para evitar ser víctima de robo o de fleteo durante esta Jornada de Bogotá Despierta que se viene desarrollando desde el 16 va hasta el 23 de diciembre. 1.300 uniformados acompañarán a los ciudadanos para sus compras y las autoridades insisten en que la ciudadanía solicite acompañamientos y va a retirar altas sumas de dinero en efectivo. En estaciones de Transmilenio, puentes peatoneles y a las afueras de los centros comerciales estará la policía para atender cualquier caso de inseguridad que se presente a la Jornada de Bogotá Despierta. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para que usted no sea víctima. Entonces al hacer compras por favor verifiquen siempre o utilicen siempre el dinero plástico, no lleven grandes cantidades de dinero con ustedes, siempre estar atentos de las compras que realicen y si llevan niños pues no los pueden descuidar, entonces siempre lleven sus niños de la mano. Si usted realiza retiros de dinero en cajero electrónico, recuerde que la policía metropolitana tiene el servicio de acompañamiento. El banco le pregunta cuando usted retira el dinero, el banco le pregunta si usted desea acompañamiento de la policía, diga sí, es un servicio gratuito, lo acompaña a cualquier parte de la ciudad y está siempre seguro usted. A través de llamadas telefónicas usted puede ser víctima de estafa, la recomendación es no entregar datos personales. En esta época se empiezan a incrementar las llamadas diciéndole usted ha sido el ganador de un gran premio porque escucha una emisora o porque pertenece a un banco, entonces no hagamos caso. Las autoridades hacen un llamado para denunciar a través de la línea 123 cualquier movimiento sospechoso para evitar que usted sea víctima de los delincuentes. Gracias. Gracias.